Y bueno amigos, se viene partido de la Liga Bancomer MX, estamos en el Estadio Corona del Santos Laguna que hoy se va a enfrentar a los Cigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un equipo bastante poderoso que viene a la baja en esta temporada y que lleva dos partidos consecutivos perdiendo y valiendo verga. Uno contra el Cruz Azul y uno contra el Toluca, el Toluca pues sí, pues había como que el árbitro venía pagado por los diablos, no sé qué pasó ahí. Les excluzaron al Pizarro y a todo, pero bueno, apelaron la pinche tarjeta roja y aquí pues lo tenemos, no sé si en la vida real se lo vayan a quitar. Ahí vemos a André Pierre Guignac en esta temporada valido madre, de hecho valido madre todo Tigres, ¿no? Y pues tampoco es que haya valido madre en Austin como la Chivas, ni el Pachuca, ni esos equipos piteros como el Atlas, pero pues no han demostrado el nivel que se esperaba de ellos. Vamos a ver que hoy viene un partido importante contra los Tigres, perdón, contra el Santos, los Tigres contra el Santos. Vamos a ver qué pasa en este partido, el Santos que desmanteló su equipo, se le fueron jugadores importantes como el negro Giannini Tavares, que es un mercenario, hijo de su puta madre, y se fue a una liga pitera como Qatar, y todo por la lana, ¿no? Sí, todavía se hubiera ido al fútbol europeo, pero se fue a una liga chapaldranera de Arabia, que estaba bien de la verga, ¿no? Qatar, todo por el dinero, pero pues a ver, si no termina como Chucho Benítez por irse a un país tan mierdero como Qatar, donde todos son racistas, esperemos que Giannini no se enferme porque ni lo van a atender como al Chucho. Bueno, así es, vemos la alineación de los Tigres, vemos un 4-4-2 con Carioca y Pizarro en el medio campo, Sosa, Aquino y al frente Guiñac con Ener Valencia. Ahí vemos a los jugadores de Tigres haciendo el team back para armar la estrategia y decirle al Guiñac, ahora si mete la pinche francés. Acaba de iniciar el partido, ahí está el pinche árbitro Francisco Caldejos, un árbitro inexistente, pero a FIFA lo creó y le vale verga todo, ahí ve, ahí va André Pierre Guiñac. André Pierre Guiñac que va a sacar ese balón aquí en el Estadio Colona. Va a arrancar el partido en 3, 2, 1, arranca el pinche partido. Vamos a ver que ya la tienen los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La tiene Ener Valencia y toca para Rafa Carioca. Carioca en medio campo, toca ahí para Javier Aquino, puede ser de peligro, Aquino se está metiendo, pero llega muy bien Osvaldo David Martínez, el paraguayo, jugador que jugó mucho tiempo en las Águilas del América y fue campeón. Ya se la quitaron al pinche Santos y ya la tienen los Tigres. Viene Rafa Carioca, toca para Guido Pizarro. Pizarro en medio campo, la regala otra vez Osvaldo recuperando el balón. Viene Isijara, la tiene Rodríguez, el cabecita Rodríguez, gran jugador uruguayo de mucha velocidad, delantero que alguna vez o no para el América. Viene el gallito Vázquez, el gallito con otra vez con Rodríguez, Rodríguez con Isijara, Isijara con Rodríguez, la tiene Vázquez, Vázquez con Osvaldo David Martínez, la tiene Furch, Yoratán. Vamos a ver qué viene, Brian Lozano, disparo del uruguayo, termina cerca, ese balón raspó el pinche poste, estuvo cerca el campeón de la Liga MX de meter el primero a los Tigres que no han andado en esta temporada. No fue sin duda un gran disparo, Brian Lozano estuvo cerca de marcar el primero, la verdad es que los Tigres se acaban de salvar en esta oportunidad que tuvo el Santos de la Laguna. Viene Nahuel Guzmán, este pinche portero que acá a ratos y sus pendejadas, viene Guido Pizarro que le quitaron la roja, balón para Carioca, Carioca con Ener Valencia. Valencia hace un recorte y toca de izquierda para Sosa, Ismael que se queja de que no juega aquí, lo ponemos para que juegue, viene Carioca, toca para Ener Valencia, le pega Jonathan Orozco. Buena primera intervención del arquero mexicano Jonathan Orozco que seguramente este partido lo siente como un clásico ya que él estuvo mucho tiempo defendiendo los colores de los rayados del Monterrey. Viene Osvaldo David Martínez, toca para Vázquez, la tiene Rodríguez. Yo no sé por qué dejaron ir a Jonathan Orozco los del Monterrey desde que lo dejaron ir ya no han encontrado portero. Ahorita ya tiene Navarro Vero pero pues es un jugador ya veterano. Viene Guido, Aquino le pegó. Disparo que iba para afuera pero Jonathan dijo no, ni madres, lo me aviento. Al final termina regalando un tiro de esquina, me parece que no pasaba nada si dejaba ir ese balón a que quién sabe. En esta toma no se alcanza a observar bien si la trayectoria iba a ser de peligro o no, pero Jonathan no se confía y termina sacando la tiro de esquina. Viene el disparo, el centro de Javier Aquino, jugador canterano del Cruz Azul. Viene centro, peligroso. Cabezazo de Ener. Otra vez Jonathan Orozco. Sí, cabezazo muy facilito para Jonathan que es un portero de mucha calidad. Para mí debería ser el segundo portero de la selección este. O el tercero, ¿no? Bueno, el tercero. Está Ochoa, luego está Talavera y luego está Yona. Pero por edad para Qatar seguramente será Ochoa, Jonathan y quizás Hugo González o la Hood o Gudiño se mejora su nivel, quién sabe. No han salido porteros ya. Sí, con eso que la liga pone puros jugadores extranjeros incluso ya en la portería, pues estamos jodidos en todas las posiciones. Vamos a tener que buscar y buscar y buscar hasta en los pinches barrios de bajos donde se juega el fútbol de llano para encontrar jugadores para la selección en el próximo mundial y en el que sigue de México, ¿no? Sí, bueno. Si la liga no hace nada, así vamos a estar. Viene Javier Aquino por la banda de la izquierda. Puede meter el centro. Ah, qué bien. Recorta y luego intentaba tocar para André Pierre Guignac, pero al final termina regalando el balón. Ah, miren que se la desvió el árbitro. Dijo que hubo desvío. Es tiro de esquina. Vamos a ver ahí la tajada de Jonathan Orozco, que ya lleva dos y va por más. Sí, bueno, va por más y le siguen tirando. Ya vimos que el disparo no llevaba dirección de gol, pero Jonathan no se confió. Igual la pudo haber agarrado, pero al final no terminó en nada para los Tigres. Vamos a ver que se viene otro tiro de esquina y puede ser peligroso para el equipo de Santos. Más peligroso que cuando dejas el website abierto y tu novia está ahí cerca. Cuidado que viene Ener Valencia. Disparo de Ener Valencia que confirma lo dicho, pero no lo aprovechó. Sí, Ener Valencia le pegó ahí de volea. Baja la pelota y luego le pega de aire. Impresionante el disparo por poco y clava el primero para los Tigres. Estaban haciendo un golazo ahí. Viene Jonathan Orozco a despejar. Jonathan mete el despeje largo directo a Villa Faña, que mete la cabeza y la tiene el Gallito. Gallito con Brian Lozano, el uruguayo. Gerardo Alcoba. Alcoba para Isihara. Ya la tiene Guido Pizarro. Guido con André Pierre Guignac, que tiene el balón y lo controla. Toca para el Chaca. El Chaca Rodríguez es Chaca. Escuchará reggaetón. Asaltará gente. ¿Quién sabe por qué le dicen al Chaca? Viene balón para Sosa. Parecía fuera de lugar. El árbitro dice que no hay nada. El Chaca se apendeja el Chaca y se la quita el Gallito. El Gallito Vázquez, gran jugador. Sigue controlando el balón. Los Tigres han sido superiores en este partido, pero no han podido clavarla. La tiene Guido Pizarro, el argentino proveniente del Sevilla. Toca para el Chaca Rodríguez. El Chaca que puede meter el centro. No lo metió y se la quita el pinche Gallito. Y ya la tiene Villafaña, que mete balón para Abella. Cambio de juego raso. Peligroso, ¿eh? Sí, eso no se debe hacer. Está tocando el Santos ahí en territorio peligroso. Y el Tigre se está presionando, intentando quitarles el balón, pero al final ya salió el Santos y ya está en campo de los Tigres. La tiene el Gallito. El Gallito mete balón para Isihara. Isihara toca con este que era Osvaldo. Osvaldo con Furch. Le puede pegar Osvaldo. Mejor tocó para Isihara. Puede centrar. Viene Isihara por la banda. Tiene que frenarse y toca para atrás. Ahora sí, la tienen que centrar. Abella no centra. Sigue tocando el Santos. Sigue Isihara. ¿Qué va a hacer? Otro toque atrás. La tiene este que es el Gallito. Le puede pegar. Que le pegue. Que hagan algo. Viene Gallitos. Le da vuelta. ¡Uh! Que toca. Tocó para Furch. Sigue tocando el pinche Santos. Quiere abrir los espacios. No puede. Este parece equipo del Barcelona. Nomás que con toques un poco más chafaldranas. Se anima Osvaldo Martínez. Pero le tira y rebota en el cuerpo de un defensor felino. Termina todo en tiro de esquina. Una jugada bastante larga del equipo Santista que empezó a tocar y tocar el balón. Buscando los espacios pero al final no terminó en nada esto. Bueno, terminó en un tiro de esquina. Es peligro de gol para el equipo Santista. Vamos a ver. Jonathan Furch. Perdón, Julio Furch. Un jugador alto que puede clavar el gol de cabeza. Quién sabe. Vamos a ver. Mete centro. Ahí Osvaldo David. La toca para el Gallito. ¡Le pegó! Vean nomás. Tienen que defender de cabeza. Los Tigres ya se andaban metiendo el balón. Parece que va a haber otro tiro de esquina. Se apendejaron. ¡Qué cosa, eh! No, muy buena la jugada del Santos. Tocó para ahí para el Gallito. Ahí vemos la repetición del disparo de Nervalencia que estuvo cerca de Marcar. Viene ahí Abella por ese balón. Lo va a centrar el lateral derecho que tiene que cambiar completa demanda. Tiene que cubrir a alguien su posición porque es el lateral derecho y está por el lado izquierdo y hasta la verga, ¿no? Vamos a ver. Viene Abella, número dos del Santos. A meter ese centro peligroso. Mete centro. ¡Viene Julio! Termina mandando un cabezazo horrible. Parece que hubo un desvío. Se viene otro tiro de esquina. Vamos a ver. Se preparan los jugadores para defender y para atacar este tiro de esquina. Ahí viene Abella otra vez. Debería matar los Lozano. Mete el centro. Abella para el mismo Lozano. Pero muy bien. La defensa de Tigres despeja el balón. Le va a caer Angulo. Angulo con Abella. Abella que está jugando en una posición totalmente cambiada de la que debería estar jugando. Todo por cobrar el tiro de esquina. Ya se vienen los Tigres. Su guardada. Toca para Juninho. Juninho toca para Guido Pizarro. Le rebota el balón. Ya la tiene Osvaldo. Osvaldo David toca para Rodríguez. Jonathan. Este sí es Jonathan. Toca para Villafaña. Villafaña con Julio. Julio Furch que mete el centro para Brian Lozano. Pero muy bien. El Chaca Rodríguez le dijo aquí no pases cabrón. Y bueno. Ya la tiene Torres Nilo por el lado izquierdo. Jorge Torres Nilo para Rafa Carioca. La tiene Guido Pizarro. Otra vez con Carioca. La tiene Ener. Ener Valencia. Jugador que jugó en el Pachoca. Fue campeón de goleo. Gran jugador ecuatoriano. Viene balón para Carioca. Carioca con André Pierre Guignac. Jugador que estuvo en el Olympique de Marsella mucho tiempo y ahí la rompió. Sí. También jugó en el Toulouse. En el Marsella. Fue seleccionado francés en el Mundial de 2010. Jugó contra México. Y no pudo meterle gol al Conejo. Pero es un portarazo el Conejo. Sí, sí, sí. Viene Javier Aquino. Ya se va a acabar el primer tiempo. Hasta era un partido con oportunidad para ambos lados. Me parece que los Tigres han tenido las más claras. Pero no han podido meterla ni uno de los dos equipos. Aquí viene Sosa. Cuidado que viene jugada de peligro. Viene Sosa. Sosa que toca para Pizarro. Disparo de la verga. Sí, le pegó vinculero. Le Guido. La mandó hasta la fregada. El disparo salió muy lejano. Estuvo cerca. Fue muy buena jugada de los Tigres. Ahí Sosa hizo una gran, gran movimiento y gran pase para Pizarro que le pegó muy, muy desviado. Viene balón para el despeje de Jonathan Orozco. Despeje ahí cortito para este era que era Ishihara. La tiene Brian Lozano. Se acaba el primer tiempo. El árbitro dijo, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para más. Ya jugarán en el segundo tiempo. A ver si ahora sí se hacen daños, hijos de su puta madre. Hasta el guiñá que le está hablando al pinche Arauelo. Le está diciendo, boludo, pero que no estás haciendo nada. Y el guiñá le está diciendo a Coyote, pendejo. Santos Laguna contra los Tigres. Se acaba el primer tiempo. El partido ha sido más o menos movido. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Se viene el segundo tiempo de este partido en el Estadio Corona. La tiene el equipo Santista que hasta ahora ha aguantado muy bien el partido, el resultado. Los Tigres siguen sin mostrar su buen fútbol en este torneo. La tiene a Bella. Toca por Osvaldo David. Intenta tocar ahí para Julio Furch, pero ya muy bien la defensa del Tigres que alcanza interceptar ese balón que venía filtradito para que se metiera Furch hasta la cocina. La tiene Carioca. Carioca en medio campo. Vamos a ver qué hace el brasilero. Intenta tocar de zurda, pero muy bien Osvaldo David que ha quitado muchos balones. El pinche paraguayo. Sí, Osvaldito Martínez encabrona que liga en Osvaldito, pero le decimos con más ganas. Osvaldito. Osvaldito Martínez. Vamos a ver. Viene Rafa Carioca. Carioca que mete gran pase en Ervalencia. ¿Por qué no le pegaste, pendejo? Increíble será el gol. No, no mames, qué pendejo. Se pamó el pinche negro. Ya lo van a sacar a la verga por esa mamada que acaba de hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya va a entrar el chileno Vargas porque la mamada que hizo en Ervalencia está de no creerse. La tenía para simplemente empujarla y mejor la pasó a nadie. Increíble. Viene balón para Vargas que acaba de entrar, pero muy bien. Otra vez Osvaldito Martínez a pesar de su corta altura alcanza a recuperar de cabeza. Impresionante. Viene Abella. Abella toca para otra vez Osvaldito. Me parece que hasta ahora el mejor de Santos como ha recuperado balones el cabrón. Osvaldo. Toca. Qué buen pase de tres dedos para Brian Lozano. Impresionante el nivel de Osvaldo hoy. Viene Brian. Por poco se le iba el balón. Ahí toca para Isijara. Viene Julio Furch. Puede meter centro. Furch hace el recorte. Furch le mete el centro. Pero muy bien. Ahí la defensa de Tigres hay falta. Pero la va a correr el árbitro porque todavía tiene el balón el equipo felino. La tiene Rafa Carioca. El Chaca Rodríguez. Sosa. Carioca otra vez. Edu Vargas. Edu con André Pierre Guignac. La tiene Guignac para Vargas. Vargas que se da la vuelta e intenta tocar para Carioca pero muy bien. Osvaldo David otra vez. Gran nivel de Osvaldito Martínez cumpliendo una función increíblemente defensiva. Grande. Viene el Chaca. Le quita el balón. Guido. El Chaca. Otra vez con Guido. Ismael Sosa. Tocan para Vargas. El chileno. El chileno para el argentino. El argentino para el francés. El francés para el brasilero. El brasilero para el argentino. Y ya la quita el... ¿Quién la quitó? Sí, fue en defensa me parece. Ahora sí no fue. Viene el uruguayo. El uruguayo que mete pase. Y la va a tomar el arquero argentino. Sí, estamos en la Liga MX. No en la Liga resto del mundo. Pero así es. Aquí juegan puros extranjeros. Vamos a ver que la tiene Rafa Carioca. Toca para Edu Vargas. Vargas toca con Ismael Sosa. Ismael Sosa que tiene peligro. Peligro de gol. Viene Carioca. Disparo tapado. Le cae a Guiñá. Guiñá con este que es Aquino. Pinche Aquino pendejo. Sí, otra vez tenía oportunidad de gol el pinche Aquino y terminó regalándole. Y bien despacio. Ya se va el argentino Sosa. Va a entrar Jürgen Damm. Pregúntenle a Rubén Rodríguez en Twitter. ¿Cuándo Vergas va a ir Jürgen Damm al Borussia Dortmund? Viene el centro de Aquino. Peligroso pero muy bien Jonathan Orozco. Le va a caer a Rafa Carioca. Carioca de zurda le puede pegar. Le pegó pero disparo tapado. Marca mano el árbitro. Sí, el árbitro marcó una mano ahí. Es peligro de gol. André Pierre Guiñac va a pegarle. Guiñac le pega muy bien. Ya se viene cambio. Se va Osvaldo Martínez. ¿Qué tiene el técnico del pinche Santos en la cabeza? Ha sido el mejor del partido de Santos. Estupidete, ¿no? Qué pendejo. Entró Diego de Buen. Jugador canterano de Pumas. Cuidado que viene Guiñac y la puede clavar. Ahí llaman a otro jugador. Le va a pegar Juninho. La voló el pinche Juninho. Sí, mejor le hubiera pegado Guiñac, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque pasó cerca. Fue buen disparo. Estuvo a nada de ser gol. Gran, gran, gran disparo de Juninho. El capitán de los Tigres, el brasilero. Le pega muy fuerte al balón. Viene Jonathan Orozco a despejar ese pinche balón que hasta ahora no ha entrado en las redes de ningún equipo. Viene balón para este que es Guido Pizarro. Pizarro con Rafa Carioca. Carioca muy bien. Se la quitó de Buen. Haciendo gran trabajo. Igual que el que salió Osvaldo David Martínez, aunque esta es la primera. Viene este que es el Gallito Vázquez. Toca para Rodríguez. Rodríguez con Julio. Julio Furch. Diego de Buen. Ah, qué bonito es lo bonito. Tocó de Taquito Hermoso. Tocó para Bella. Empieza a tocar el Santos. Atravesa Arbraer. Abrir espacios. Que el equipo de Tigres se está defendiendo bien. Ahí muy bien el Torres Nilo que le alcanza a quitar la pelota. Viene Juninho, el Capi de los Tigres para este que es Uayala que mete balón largo, largo, largo para Jurgen Nami. Su velocidad. Pero al final la quita Isihara. Ahí viene el Gallito que mete pase largo para Julio Furch. Puede cabecear. Ahí por ese penal. El árbitro dice que no hay nada. Que fue un choque limpio. No pasó nada. Ya se pararon los dos aquí. No son hombres sino mamadas como Neymar. La tiene Javier. Perdón, el Gallito Vázquez. José Juan. José Juan Vázquez para Julio Furch. La tiene Vázquez otra vez. Este que es Brian Lozano. Brian ya se la quitó el pinche Hugo. Mira, el Chaka Rodríguez. No, no sé cómo se llama el Chaka. Pero Brian Lozano. Sí tiene nombre Chaka. Brian, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque a él le dicen del huevo, ¿no? Qué bonito apodo. Viene Julio Furch. Julio Furch por la banda. Pues ya hace el recorte y toca para Brian. Brian lo pega. Le pegó Brian Lozano al final. Termina atajando Nahuel Guzmán. Ya se va Brian. Va a entrar Eduardo Herrera, el delantero. Delantero mexicano que proviene del Rangers de Escocia. Jugador que se lo llevó Caixinha a Escocia y no valieron verga, ¿no? Ni Edmil Gullit. Viene centro. Peligroso. Viene Furch. Uh, parece barrida fuerte ahí. Pero le va a caer angulo. Que le pegue. Nadie le pega. Le cae Isihara. El número 7. Mete pase bombeadito para Furch que está jugando como extremo en este partido y no como delantero. Bien, y un niño le quita el balón. Y vean, chingoso le pasó el balón. Vamos a ver la jugada. Ahí Brian Lozano se dio la vuelta. Me parece que era para pasar. Ese disparo no iba a terminar en nada. Otra vez los porteros no se han confiado en este partido porque es un partido de pocos goles. El que meta el gol va a ganar. Viene el centro. Peligroso. Viene Herrera. Atajadón increíble de Nahuel. Doble. Mames. Qué atajadón. Sí, es lo que tiene el pinche portero Nahuel Guzmán. A veces hace unas cagadas tremendas. A veces hace unas atajadones. Aquí acaba de ser un atajadón impresionante. Le quita el gol a Lalo Herrera que es un delantero que tiene cierta calidad, ¿no? Sí, un jugador alto de mucha potencia física. Viene este mismo. Lalo Herrera. Eduardo. Eduardo. Proveniente del Rangers. Mete. Pase. Pase ahí. Razo. Peligroso. Pero muy bien al arquero Nahuel Guzmán que hoy está jugando bien. El balón para Rafa Carioca. Parece que este partido va a terminar en 0-0. Los porteros han estado bien y no ha habido muchas oportunidades de gol claras. La tiene Rafa. Edu Vargas. André Pierre Guiñá que no le ha pegado hoy. Viene André. La cagó André. Sí, qué mal. Tocó ahí André. André Pierre Guiñá que viene. Jonathan Dorosco. Esa la vuelta y toca para Alcoba. Gerardo. Para Diego de Buen. Diego con Villafaña. Villafaña que mete balón para Rodríguez. Rodríguez que ya la cagó. La tiene José Juan. Ahí viene André Pierre Guiñá. André que le pegue. Viene Vargas. Nadie le pega. Sí, ya la tiene José Juan Vázquez otra vez. Diego de Buen. Lalo Herrera. Ya se la quita. Y un niño le dice. Aquí no pasa. Esculero toca para Guido. Guido para Quino. Aquino. Jugador canterano del Cruz Azul que pasó por España y no hizo ni madres. Sí, aquí no es un matraca. Viene Alcoba. Alcoba. Ya se va a acabar el partido. Quedan los últimos minutos. Viene Herrera. Toca para Rodríguez. Cuidado que es peligro de gol. Va a ser la última para Santos. La última del partido. Viene Herrera. Que se entre. Que se entre. Que se entre. Viene centro. Nahuel. Se acabó el partido. Sí, me parece que aquí pita el árbitro en cuanto saque el balón. Ya la tiene Torres Nilo. Ah, pero ya la cagaron otra vez. Ya se acabó esto. Sí, ya se acabó en cualquier momento. Pita el árbitro. La tiene Carioca. Y pita el árbitro, como les dijimos. Partido de 0-0. Hubo llegadas. El Tigre sigue sin poder ganar. El Santos, pues, un partido regular. Son por poco y termina ganando el juego. André Pierre Guignac. No hizo ni pitos. Estuvo a nada de meter el gol Lali Torrera. No, bueno. Un cabezazo tremendo. La verdad es que el atajadón de Nahuel fue impresionante. Y doble, ¿no? Porque alcanzó a atajar. Y luego todavía el recentro de Julio Furchi. Y lo alcanzó a atajar también. Ahí vemos las jugadas. Javier Aquino, que tuvo varias oportunidades. Y las cagó todas. Sí, lo que fueron Javier Aquino. Ahora ya lo sé. No tuvieron ahí oportunidades peligrosas. Y terminaron haciendo tiritititos. Que los arqueros, pues, simplemente atajaron con gran facilidad. Aquí una jugada de peligro. Mucho peligro para Ener Valencia. Que le terminó cagando. Y hubo otra jugada de Ener que tenía que pegarle. Y la tocó a no sé quién chingados. Y, pues, bueno. La regaló. Hay más que el Tigre tuvo ciertas oportunidades. Pero las voló todas. Esta de Aquino también era... Pues, clarísima, ¿no? Pinche Aquino. Está bien pendejo. Está bien meco el morro. Sí, bueno. Es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver aquí el centro. Muchas jugadas de peligro de Tigres. Gran ahí salida de puños de Jonathan Andorosco. Que también le andaba partiendo la madre al pinche Yoninho. Y luego viene el Yoninho que por poco y la clava. Gran disparo del pinche capitán de los Tigres. Viene Julio. Ahí Brian Lozano que tenía quizás para tocar. Y mejor le pegó un disparo que iba para afuera. Pero Nahuel Guzmán no se confía. Y termina sacando igual que el Jonathan, ¿no? Sí, sí. Ahí acomoda sus defensas. Véngase para acá. Ahí mete el centro por poco. Ese es el atajadón. Increíble. Atajada. Impresionante la atajada de Nahuel Guzmán. Esto salvó a los Tigres. Y luego todavía esa atajada se paró. Porque venía el recendro, ¿eh? Impresionante, la verdad, ¿no? Sí, impresionante el nivel, ¿no? El nivel Impresionante. ¡Gracias!